El Comité Municipal de Emergencias de Pérez C. León ya entregó hasta el martes 25 de agosto 5.595 diarios a familias afectadas por el COVID-19, así lo informó el gerarca municipal Jeffrey Montoya durante el informe que dio en la sesión municipal. Precisó que ese es el resultado de las jornadas diarias de ayudas humanitarias. Estas ayudas son a familias que fueron referidas desde mayo anterior y que a la fecha no se han aprobado más beneficios de otras familias.